¡Suscríbete al canal! No es un rival sencillo para ninguno de estos Vamos a ver si el equipo de Pain Gaming En este debut que están haciendo como equipo profesional De la mano de la marca de Pain Gaming Recordemos que ganaron las clasificatorias Bajo el nombre de Butterfly Effect Logra tener una buena participación representando a Sudamérica En la parte superior, Lely recibe bastante castigo Cuidado, Ninja Buggy jalando el agro de la torre Tondo Strike, conecta, se da la vuelta 3-0, es encima, Disruptor en peligro Lely sigue avanzando y el first block A manos de 4-4 Mordiendo más de lo que puede masticar El equipo de Minesky en la parte superior termina regalando La primera víctima de la escuela brasileña Mientras que en la parte inferior mantenemos un poquito de presión También Dragon Tail, Kinetic Field Cuidado, Biomagnetic Grip Bien colocado, ofreciendo silencio Breathe Fire No tiene como seguir avanzando Vendetta, Nyx Assassin, el Ember Spirit va a intentar Pero encima del Dragon Knight Se pueden dar la vuelta, se van a dar la vuelta No es que se va a dar la vuelta aquí Darcy tiene el combo, ojo Sin igual, Orelika puede pelear Sí, de igual manera Es bastante reciente El Dume ha sido colocado encima del Dark Seer Lely para intentar corromper la pelea Roly Molder a continuación Kinetic Field atrapa a Vales No tenemos el Magnetest De igual manera, Geomagnetic Grip termina silenciando a dos Aparecemos con el Infernal Blade De igual manera, con el Dual Breath Termina cayendo Dos menos para el equipo de Pain Game Y Minesky logra aguantar El siguiente puede ser el Dark Seer Va a perder la vida Pero habilita la posición de Moon Para seguir repartiendo el castigo Lely se retira con el Dependent Entra con Terry para frenarlo Pero el Ember no tiene mucho mana Para retirarse, mucho menos Remnant, sí, sí los tiene Sale con uno Aún le quedan un par Sigue avanzando Dragonite El Rolling Molder En busca del ángulo 4 de Remolder Es más Geomagnetic Grip No alcanza el mana Slido Fist Ahora sí, no hay para absolutamente nada Intentamos con el Slow del Cheering Touch Sigue avanzando Dragonite En rango del Shrine Le permitirán salvarse A 4 de Rem Nadie viene para apoyar Pero ya tiene mana Para intentar escapar con otro Remnant De igual manera, el daño del Magnetest Comienza a escalar Otra vez Cheering Touch El Dominating Para Raking Potato 10 a 5 Y esto comienza a parecer Un Snowball Del equipo de Mines Habilidad la cual Decido maximizar En vez del control Que le pueden permitir Los Fallos Sealing Chains ¿No? Roshan comienza a caer Y el equipo de Pain Gaming No tiene el ángulo Como para poder pelear Por este objetivo Y tienen que aceptarlo Va a perder a Roshan El Ember Speed Se lanza con todo Rápidamente Slido Fist Sealing Chains El E-Sot Immortal 4 de Rem Lo termina robando Le puede costar la vida La que termina conectándolo Aquí un World of Replica Kinetic Field Está listo a la continuación La regeneración del Mech No es suficiente Claro que sí La canción Para enfriar las cosas Quiere pelear Perdemos el E-Sot Immortal Darcyr tiene el Doom encima Intenta retirarse Otra vez Slido Fist Intentamos la presión El Magnet ha sido colocado 4 de Rem Busca de terminar el trabajo Darcyr sobrevive al Doom Pero no le van a permitir escapar El turn ha sido colocado Con los Sealing Chains Nos comemos dos Del equipo de Mines Disruptor se compra Pero que agarrí Raging Potato Termina tomando La cabeza de Lely Dándole la pelea Al equipo de Mines En vez de Spears Regresa a la fiesta Slido Fist Sealing Chains Medusa Atrapa Medusa Manos de Leo Y la victoria puede plantearse Buena para el equipo Aquí de Brasil No es otra vez El Ember termina cayendo El tradeo termina parejo Pain Perde muchos héroes Pero le quita una ventaja Que pudo haber sido Mucho más determinante A Mineski Con Regis Odemor Golden Boulder Oh Cabo suelto Queda el Doom Infernal Blade Doble Stunt Tio Licor Se tiene muy bien Los Remans Castigan pesado Pero lo que puede costarle la vida El Chilling Touch Se encarga de él Y sigue avanzando Los héroes del equipo De Mineski Van a encontrarse Coteo Licor Pierde 3 El equipo de Pain Seguimos avanzando Sobre el siguiente Dragon Se intenta retirar Pero termina cayendo En manos del Infernal Blade El Spirit se compra Nagasiren Mantiene presión Utilizamos el Riptide Y el Snare también Allí Termina tomando El doble kill En contra del equipo De Pain Y encontramos también A 4DR Spirit Bass Se les colocado Reduciendo La cantidad de HP Del Ember Utilizamos el Flame Guard También para aguantar Un poquito de tirón Pero lo agarramos Con el Snare Aunque tuviera mana Para los ranos No puede escapar El Slido Fizz Llega El Riptide Reducción de armadura Y esto Punt in Wipe A favor del equipo De Mineski Ice Blast Bien colocado Doom Infraena Blade Rolling Baller Ninja Boogie Puede aguantar el tirón Se deshace del War Va aquí un Wall of Lick Es buenísimo Kinetic Pira estar y están Encima de todo Es un rango del Swank No importa Ember Spirit llega Para controlar la pelea Slido Fizz Inicia Incepelibro Ananaga puede cantar El Snook Termina conectando Rápidamente el Terroble Con la Metamorfosis Comienza a comer seres Kaipi se retira Pero el Glynix No termina reposicionando Un par de otros ataques más Kaipi sigue vivo No El Ember lo vuelve a setear Y es un doble kill A manos de 4 de R Esta le sale bien Al equipo de Pain Posiblemente incapaz De buscar a alguien más Si Impale Ancient Apparition Está cerca Dragonite Termina encontrando No te creo Termina muriendo Dos Logramos un tradeo Al final de cuentas Lo que pareció Una buena pelea Solamente por la presencia De la BKB en el Terroble Pero una vez No tengamos la Metamorfosis No tenemos de que temer Y pierde 3 el equipo de Pain Pues ya ni tan bien El Ice las vuela por si acaso Encontramos con el Rolling Border 4 de R Rápidamente El Daño Al salto Dragonite con el Dragon Terroble Dice como te ayudo Como te apoyo El Rolling Border Para volver a setear el stun Y boom Pierde 4 No te creo Buscamos al siguiente Dragonite se retira invisible Con el Terroble Mientras tanto El de un termino Contra dos Regi Impotentos Saltejamos la patada Rolling Border Defensivo Hablamos Ya estoy lejos Me fui No me busques Yo te llamo Se va No lo va a encontrar el Terroble No hay nada que hacer aquí Ya le ven fría El siguiente Terroble Pero el Dragonite Termina encontrando El Terroble Oh my god Pensando que el enemigo Está escapando Lo que realmente Está haciendo Extendiéndote una trampa Y te la comes doblada 29 a 16 Pierde prácticamente Todos los seres En esta pelea El equipo de Pain Lo que parecía Una buena pelea Termina volviéndose Una masacre Ice Blast No te creo Impacta de lleno El Terroble Para intentar apoyar Perdón El Disruptor Para intentar apoyar Pero lo está frito Uy logra colocar El Sonder A duras penas Aguantando El Frost Beaten Del Ice Blast Hay un vibe A cortesía del Dark Seed Naga llega también A las habilidades Util en mano Pero absolutamente nada No sé que puede hacer Dragon Knight A punto de perder la vida Amun le termina A huir y le perdón Termina cayendo La Naga Sari no tiene mucho más Para ofrecer En la duración de su beca Belenber Spirit Busca la retirada Tiene un último remnant Le alcanza el mana Tiene un TP de respuesta No lo tiene al parecer 4D reintenta Yukear al enemigo Se oculta del forward No me ven No me ven No me ven No 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 Los creeps No 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 Los creeps Lo delataron al Ember No no lo revelan Uy el Dark Seed Dijo Ah mira esos creeps Se movieron Pues porque se movieron No no Por acá algo no huele bien Uy se va con el TP Vacuum 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 El trono Vamos a ver en la parte inferior El smog Del equipo de Mineski Buscando la apertura La iniciación Saltamos Moon Intenta anticipar Agarramos Carole Cuidado Rolling Ball De Goldersman Le van a permitir La BKB Puede colocar el Sound De Kinetic Tiene Star and Stone Leose a la bola Y termina colocando el Sound Encima de Rey Y Poteto Le puede costar la vida Rápido con la metamorfosis Para encargarse el primero El Doom ha sido colocado La Naga en peligro El daño es demasiado grande Va a terminar perdido 2-3-4 De Red Double Kill Se derrita en 3 Del equipo de Mineski 4 del equipo de Mineski No te puedo creer Pierde el X of the Immortal Solamente para encontrarse Masacrada La Naga Cuidado Canta Y se va con el TP Y en el recuento Esto fue 4x1 El Glimpse La regresó Uy No se puede retirar Van a seguir dando caza Gid Cuidado La Daga El Infrable Intentamos evitar Con el uso de la manta Otra vez Slide of Feast No encontramos con los Silling Chains La Naga Siguen aprietos Tío Licor Sigue avanzando El Infrable que conecta Ojo Por el costado Viene Kaipi A ver si puede apoyar Puede colocar el Bajión Pero lo termina anticipando Con el uso del Ulceter No puedes escapar del Terroble Es imposible Cuando tiene algo de Skadi Llega también la caballería Aparece Rolling Bot Realer de Spear Asegurando la retirada Cuidado Sin el Dragon No creo que se puede hacer mucho Dice Regalan los 3 del equipo de Mineski Se murió el Darcy Todo por salvar a la Naga Salen Lelis Casi termina cayendo Disruptor Tiene que comprarse Uy Allí sobrevive 4 en contra de 5 Y aquí puede ser todo Para el equipo de Pain Limpiamos Linker Ese Remnant En la cara Que fue de Remnant Pierde el X of the Immortal Y lo van a volver a setear Tenemos algún stun Claro que sí 4D Slide of Fizz El Ice Blast No conecta la BKB Si lo hace Pero el Rack es suficiente Para poderlo matar Solo a la retirada Duras Penal For the Unbolder Atrapa El Ado Fizz De nuevo Otro Renan Para intentar ir directamente Ase la zona Parte de en medio Lelis prende la BKB Todo comienza a recibir castillo Gleam se refleja debido al Otuzor Salimos otra vez con los Remnants Como aguanta la Naga Seren demasiado Demasiada cantidad de HP Cuanto tiene Tiene 4400 Sin tener que comprar El Ember Speed A 15 segundos El Trouble De regresar a la vida Utilizamos la fortificación Se concentran Los chicos de Mineski Para acabar esta partida Lo más rápido posible Antes de que el Trouble De regresa a la vida 8 segundos Leado Fizz Y Link Chains Kinetic Filt Ander Strike El Doom ha sido colocado Rackle encima del trono Y eso es todo Victoria para Mineski En una partida Muy rara Le diremos Pero muy entretenida La verdad 1 a 0 para Mineski Poniéndole la soga al cuello Al equipo De Pain Gaming A ver como vamos Mineski por ahora Con ligera ventaja En la partida Bueno Una tentación De pelear Alrededor del Pit de Roshan Tenemos Double Damage Encima de la Draw Ranger Que comienza a castigar El resto de Eres Del equipo de Mineski Al otro lado del mapa Así que al parecer Este Roshan Se va a ir Para el equipo De Pain Gaming Muy necesitado 2000 de Deadborn No es mucho Que digamos Al minuto 20 Pero ventaja al fin Ya el sabor Y Gizote Immortal Reste en manos De Leo Y su Draw Ranger La capacidad De presionar Estructuras Y de contragolpe Muy superior En el equipo De Pain Gaming Pero por ahora Mineski Logrando sacar La mejor parte De este A un early game Bueno Vamos a ver Un poquito de presión En la parte inferior La estructura Tier 1 En la parte inferior Va a caer a manos Del equipo De Pain Gaming Un par de ataques Más Sencillo No lo logran Negar Pero Pain Gaming Intentando aguantar El tirón Del buen inicio Del equipo De Mineski Sale Monkey King Lightning Stone Es colocado Le Shrug a distancia Intenta controlar la pelea La Mercurial Poco nada puede hacer Encontramos Nix Assassin Pero que no Esparcarpas El peligro Tenemos al lado Ranger La torre Ya ha caído Y de igual manera La posición Es un poco más prometedora Para el equipo De Pain Lo sabe el equipo De Mineski Y un pasito para atrás Spike Carpas Colocado Justón Termina conectando La constancia Otra vez La primera víctima Termina siendo Nix Assassin La regeneración Del Shadow War No es suficiente Ahí está Leo Para terminar Concretando el kill Y el resto Del equipo De Mineski Tiene que dar Un pasito para atrás Leilis Cuidado El Eul Reposicionamos Utilizamos El Ujival También para forzar Molestar La retirada La dos ringers Se ve forzada A prender la BKB Pero tiene Todo el equipo De Mineski Alrededor Puede escapar Leo Se encarga De él Teólico Ahora espera Paciente A ver si puede Apoyar la retirada Más el Pengu Colocado Hex Shackles Pudo haber utilizado La BKB Luego de haber perdido La ventaja de Roshan Creo que de manera Un poco prematura Y ahora esta se vuelve Una mala pelea Para el equipo De Pain Gaming En la parte inferior Teólico va a terminar Cayendo Doble kill A manos de aquí Mantenemos la presión En la línea Cuidado Cuatro de rebusca El counter kill Encima De Reiki Impotento No se lo permiten Tres menos Para el equipo De Pain Masticando más De lo que podían morir No Tú puedes no Consumir mucho Pero si quieres Un equipo O dos equipos Super parados Dentro de la región Obviamente Val tiene que darte Relevancia Porque son equipazos ¿No? Como pues yo que sé Un Virtus Pro Como un Cycleo O algo por el estilo ¿No? O sea tenemos que darle Relevancia Esta agrio Tiene un equipazo O dos Yo no sé Vamos a ver la presión En la línea de medio Tier 2 termina cayendo Colocamos el del rival Corrompiendo y molestando Un poco el avance En la línea del equipo De Pain Gaming Cuidado Vamos a extraer a distancia Entramos posición Allí salta Especial Dagger Cuidado Lelys en la boca De lobo Logra salir con la estampida Corrompiendo la formación Con el Master Pain Wars Nosotras vamos dentro De los mismos El Wugos Comand Llega a continuación El Eul 7 para aguantar el tirón Ningún Dagger ha caído por ahora Pero más maltratado Veo al equipo de Pain Gaming en general Salimos 4DR en la duración De su becabez También cargando el Rack Siguiente en la lista ¿Quién es? Mal parado 4DR Light of Fishing Chase Nos atrapa Alrededor del Wugos Comand Quiere seguir peleando Pero no puede hacer mucho 4DR muere Lo abandonaron totalmente El Abadon Solamente lanzando su misco De la distancia Me voy Me voy Me fui Me fui Me fui Uy Se fue 1 por 1 El intercambio Y una torre más El espectro Lo máximo que hemos llegado Creo en general Siempre O sea Esa es el La cifra clave Vamos a ver En la parte del Shrind and Radiant Termina tomando la cabeza Del Shadow Shaman Pero alrededor del Shrind Es muy cómodo pelear Se quiere retirar Nix Termina cayendo Los ataques Estela Dos Rangers Light of Fishing Agarramos Mal parada Leo intenta mantener El Racking En el mano a mano El gas termina conectando Y el licor logra tener El doble kill Termina los más Serpen Wars 3 por 1 El intercambio a favor Farmeamos hasta El golem Y esta fue malísima Para el equipo De Mineski Solamente mataron Al Shadow Shaman Y en rango del Shrind Siempre es una muy mala idea Pelear En la presencia del Shrind Y encontrar otro cabo suelto Uy y su nombre es el Warlock El Houston Termina conectando Los chacres a distancia El rango del Shrind Es muy buena pelea De igual manera salimos Con el caótico Pero en el buco Se van comprometiendo Demasiado la posición Del equipo de Mineski Se compra el Shrind Quiere pelear La BKB que llega Cortesía de 4D El baú Nuestra de continuación Termina conectando Pero no puede ser mucho Que digamos Delice tiene que salir Fuera de rango de peligro De igual manera Monkey King Sigue proqueando Jingu Master En cualquier momento El Gaster Atrax Le da en peligro Intentamos regenerar Colocamos el queso Esto podría no ser tan bueno Para el equipo de Pain Gaming Están forzando demasiado La sobreextensión Pierde 5 héroes El equipo sudamericano Ajit con el doble kill ¿Cómo aguanta tanto? Tenía 2 héroes menos El equipo de Mineski Es que el daño Que mete el Shrind Cuando no tienes BKB Es algo que no puedes ignorar La Dronaña tiene BKB Pero está en las últimas 5 segundos Así como dura esto Así que bueno Otra vez El equipo de Pain Gaming Así como Mineski perdió Una pelea En el Shrine de Pain Me he enviado una pelea En el Shrine de Mineski Moraleja No pelees en el Shrine Así de sencillo No pelees en el Shrine Ahí el Shrack Se compra Se tepea Porque hay punto de referencia Y te castiga brutal Porque era Dronaña No tenía BKB El Pulse No vais a lo que le dieron A ganar en esa pelea Vamos a ver En la línea de medio Encontramos un cabo suelto Centauro puede aguantar Si es que tiene la estampita Tiene que colocarla Rápidamente con el Master P.Wars No, los aguantamos De igual manera Está mal parado El equipo de Pain Gaming Dos tres mal parados Para el lugar Hugo S.German es colocado Master P.Wars también Corrompiendo muchísimo la pelea Allí que tiene que intentar Escapar lo más rápido posible Va a terminar cayendo La Mercurial es clave La droga Y lo termina encontrando Invisible o no Corrompiendo con el dedo ¡Uy la manta! Evitando justo el proc Del Marman Eso pudo haber sido letal Pero pudo No es suficiente Caótico Frencae desde el cielo Y es otro kill A manos del equipo de Mineski Pain termina perdiendo Dos Termina comprando el Abadon A ver si regresa al ruedo Pero está demasiado mejor Parado el equipo de Mineski Para tomar la cabeza del Abadon Y se compró por las puras La lista es el siguiente Lenningstock Ebanimos el Houston Sinincheno termina atrapando Y el Slide of Peace Más un autoataque De la Mercurial Termina enseñando el destino Y posiblemente la partida Para el equipo de Pain Gaming No hay mucho más Ya agarramos al Hadro Ranger De nuevo No, no, no Se concentra Objetivos Vamos a ver El Golem se mantiene A un envío de Gary Sigue castigando Tier 3K Se de Barracas a continuación Encontramos mal parado Centauro No la cuenta Y esto al parecer Es todo para el equipo De Pain Gaming Esta partida Se ha sido Un festín de errores Por parte de ambos equipos Ambas series J.J. Wellplay Escantado Pain Gaming Acepta la realidad Y con esto El equipo de Mineski Se queda Con un slot En la llave superior Pain Gaming Tendrá que jugarse La vida En la llave inferior Creo Que en contra Del equipo de Chaos y Sports Club Va Ajá Tres tres Ajá Dos dos Tres tres Dos dos Tres 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 tres